Tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza Esta es la verdadera sirena de agua dulce Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Porque en este momento ella está ahí, está en cacería Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos a agarrar la de la cola Ahora si la podemos traer por la orilla Cuidado le pega con la cola Cuidado que ahí está hondo Cuidado le pega con la cola Cuidado le pega con la cola Esa es de agua dulce Cuidado cuidado Mira 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 la cola Mira la cola Cuidado Ya venga Jalela Cuidada Cuidada Mira que no es mentira Mira Cuidado Ya hay la cola Saca Saquemela Sacaemela 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 Está pesada Sacaemela 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 Cuidado. 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 Quitérelo. Cuidado, cuál es uno rompe un álcaro. Cube. El arco tayo me encee que lo voy a atrever por rápido. Cube. Cuidado. Echela, palla. ¿P pos de dónde? ¡Para allá! ¡Celera! ¡No quiere soltarlo! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Quítenselo! ¡Tiene mucha fuerza! ¡No es capaz! ¡Quítelo! ¡No es capaz! ¡No es capaz! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Quíteselos! ¡Quítaselos! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Está listo! ¡Cuidado con las puyas! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las puyas de la cuara! ¡Cuidado con las puyas de la cuara! ya se va a ir saquela pa'ca pa' la orilla saquela pa'ca pa' la orilla saquela saquela tiene mucha fuerza se me va a ir traigala pa'ca yo le estoy quitando eso pero no tiene mucha fuerza cuidado cuidado lo mordió cuidado 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 me mordió ve lo que tiene la boca me mordió cuidado ve lo que tiene la boca ve lo que tiene la boca ve lo que tiene esta aquí en este de agua dulce me mordió me mordió me mordió me mordió